vaya usted busca un lugar y le va a aparecer así en su teléfono y le da le tiene que dar tiene que escuchar aquí mire esa foto que está aquí en su esquina inferior izquierda aquí ve esa esa foto para que le salga mire el mapeo ahí está este es un carrito del gobierno señor es el que anda mapeando mire ahí dice cn go dice punto sb www.cn.gov sb volumen 01 ocho que rico las imágenes están un poco pateadas la verdad tendrían que tener un poquito más de resolución pero bien la cosa es de que ya estamos siendo mapeados a dónde estoy ubicado a ver ubíquese 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 conoce usted esta ceiba conoce usted este parquecito acuérdese cuando ha venido con su amante todo este parquecito es visitado por las parejas que tienen amantes usted quiere descubrir a su pareja vengase a dar una vuelta al parque aquí ahí va a encontrar a su pareja con su amante jajajaja casaca no no dejen de tóxicos así está la cosa usted pucha la 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 cómo se llama la flechita y lo va llevando y lo va llevando y lo va llevando mire ya se ubicó por donde ando va es el triangulito que está en frente a emergencias mire por aquí más o menos se ubican los amantes mire por las tardes a partir de las 5 de la tarde ahí está la mara chale la pex jajajaja jajajaja bueno la cosa es de que estamos siendo mapeados mire lo tecnológico que no hemos vuelto señores este carrito ha de andar un chunche llamado panel de internet vamos a ver hasta donde llega aquí aquí ya no sigue porque me tira la flechita para allá para atrás si ya he hecho el rollo bueno vamos usted escucha la flechita y va avanzando a ciertos metros va tomando una foto circular porque yo le doy aquí una vuelta de 360 y capta todo de todo así que cuando usted vea este vehículo bueno quede seguro ya de haber mapeado varios rincones de nuestro pulgarcito este santana señor este es el hospital de emergencias de santa ana mire hay babel antes así se miraba la fachada del de la entrada de emergencias quiero ver otro poquito aquí ve por ahí otro poquito esta era la entrada así se miraba antes la entrada de emergencias del hospital san juan de dios este fue hace ya varios meses atrás mínimo unos cuatro o seis meses atrás y estaban por y hacer esta ampliación del área de emergencias del hospital san juan de dios santa ana fondo general mire mire que chivo fondo general dice pero no mencionan la cifra mire hasta dónde vamos a ir hasta dónde llega cada tres metros cada dos metros va tomando en la foto vamos a ver quién es este cristiano hay una cristiana pero no se le ve la cara ni aquí menos yo creo que difuminan le han difuminado la cara no porque ahí se viera mire está cargando está cargando si les han difuminado la cara yo creo que el programa automáticamente lo va haciendo este es este es el frente del carro porque aquí están los espejos y este es la parte trasera interesante es como una camioneta este ha de andar un panel un panel de internet ah pues de retroceso vamos este es como la calle libertad que le llaman creo yo porque esta es la que viene del del parque central ya vamos a llegar ahí mire todo esto así se ve hoy todavía se sigue viendo así mire que solazón así mire ahí va la señora con el zipote sube el carrito señora aparte se ve a jajajaja aparte se ve a toseco va la moto hasta aquí llegó miren un calle libertad de oriente hace siete años antes aquí había un cafecito pero ya no está pero ahí está señores ahí está el mapa bueno vamos a ver esa no tiene nada y si lo ponemos otra vez ahí está la foto y si nos vamos para la semana que se está toda la 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 Interesante Darín Aguán Hace un mes, hace un mes Vamos a ver Ahí está, regresamos a la pantalla Que yo les había dicho Miren, todo eso está mapeado Miren como va Bien mapeado nos tienen Ahí está Todo Santa Ana, todo el casco urbano Bien mapeado Chele Miren que chivo ve Hay toda la ruta del Congo Mucha ya nos tienen todo mapeado ve Hace un hijo de la gran pu Por todo eso ve San Miguel no lo mapearon Pero ya toda esa zona centro y occidente Bien mapeado Chele ¿Quién? ¿Quién dijo mierda? ¿Cómo que hijo de pu? Mi nave Bueno ni tanto va porque Pero Santa Ana sí Full mapeado Metapan Metapan Concepción Puta, ¿dónde está Santa Ana? Aquí está Sí mapeado, todo mapeado San Andrés Arce Sitio El Niño Mira San Salvador está bien mapeado Chele Y si buscamos el Buscamos el monumento que les cuento Quiero ver monumento que decía Divino Salvador del mundo No ¿Por dónde es que está el monumento del Por metro centro Oano De la De la logia Parque Cocatlán Street View Así se llaman las imágenes Street View Y Ustrip ¿Vale? Está el Divino Salvador del mundo Chele Está una drama Chele Ahí está el aparatito La calidad de estas imágenes No, les hace falta Calidad de resolución Es tan buena la resolución No, no lo vamos a negar Pero no están todavía en 4K O 8K Pero sí Es válida la calidad Pero sí es válida la calidad No, no está Él es Calum No No No, ahí No 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 Ferrar Aquí creo que es Chele Tienda ropa de mujer Monumento a la iglesia cristiana No, no Aquí Monumento a la iglesia cristiana No sé qué Bautista Y luego sigue el monumento De los masones No, no No sé dónde está Fuente de todo Plaza No 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 Todos esos puntitos Son puntitos De Street 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 Salgador del mundo Pero aquí Yo creo que por aquí Están No 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 No, pero no estaba Ah, ché, le re donna Los Eiros Bueno Ahí está señores Nos tienen ya mapeados Qué chido Estoy contento y a la vez preocupado Ah, el Boquerón Pues Altepec en la Napa Hola, ché Este soy yo Abrepos Barrios en el Mielito Chico, bobo Quiero ver Y si la buscamos así Monumento de los mazones en San Salvador Monumento de los mazones en San Salvador No, no me va a escuchar Estoy ocupando el micrófono para la grabadora Quiero ver Monumento de mazones En el Salvador Chale, vamos a ver Ya vas a ver que sí Va, ahí está Ahí está Monumento a la mazonería salvadoreña Está Ya está mapeado Como les dije Vieron que les dije que por ahí andaba Vaya, para que sepan a dónde está Parque Central de Antiguo Cuscatlán Por ahí está O sea que el hospital El jardín No, en Chele andaba algo perdido Pero ahí está Ahí está A ver Chele Por la Universidad José Matías Delgado Campus Este es Este es Mira, ve Ahí está La Enfinges Leaf La Pirámide No, ve si este es un gran campo De rituales Y si le damos la vuelta Chele Vamos a ver Mira como se va moviendo el voladito Vieron abajo Como se mueve el voladito Que chivo está Cerca Chele Vamos a ver De regreso ¿Quieres leer Que es lo que dice ahí? No se va a poder Chele ¿Qué va a ver? ¿O será que sí? Ay, que va a llover Tiene que haber una Una foto Street View Para que nos echemos el rollo Pero aquí es Pero aquí es Y nadie Este es el carrito El que anda dando vuelta Es el mismo carrito Ucta Aquí está La cañada Pirámide Amazónica Todos los símbolos las amazonas están las enfijes todo, todo, ve oh, mira, que chiva es esta escucha, esta si es buena resolución aquí están las principales amazonas andale a la papa, para que te des cuenta y no ... ah si esta mas chiche ve esta si es la resolucion che shh eschner eschriners yo donde el club eschriners casaca piramide masónica visto recientemente si pues si y hayan dejado sembrar una cosa 1,2,3,4,5,6,7 pilares 8 y curiosamente forma una escuadra fundacion casacero que padre bueno bueno señores ahi esta ya pueden visitar el pais dar un recorrido virtual por todo por todo las principales vías alternas o principales vías de turismo vea de nuestro pulgarcito y estos son todos o no pues mira metapan texistepeke mire hay varios puntos de street view en el lado ouija metapan tecomapa san jose san jose un genio monte cristo a monte cristo no ha ido este chingado vehiculo ve anda date una vuelta monte cristo chele a monte cristo a monte cristo quiero ver si ha ido a a los naranjos quiero ver y si soko en toque me perdi me perdi me perdi me perdi me perdi me perdi No se deja, quiero ver el San Sebastián Sanitrío, el tranchador, lo importante es, no de este lado no ha ido ve, ni por el Cerro Verde ha ido, todo esto le falta al Cerro Verde, ruta al Cerro Verde, a los Naranjos, no está mapeado, aquí la cago, todo esto los Naranjos, ruta a las flores no está mapeado, Chaparrón, Sonsacate, Sonsonate, todo esto aquí no está mapeado, ni el lado de Coatepeque, que no, que barba, que barba, pero todo le falta, pronto, con futuras fechas, salud, seguime para más contenido interesante, chele, seguime, busca, busca el video completo en mi canal de YouTube, a otro lado.